Diferentes formas y tamaños tienden a crear diferentes tipos de estructuras de energía. Estas estructuras de energía pueden determinar tu estado psicológico y emocional. Entonces ciertas sustancias pueden cambiar el ambiente. Es un material precioso y pequeño y tienes que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir una cantidad considerable de resina. Simplemente hace que el ambiente se sienta más vivo. Esta pregunta viene de Ashley en Memphis. Namaskar Amsad Gurú. El incienso se ha utilizado durante miles de años en casi todas las culturas para invocar dioses, apoyar la meditación y con fines curativos y medicinales. Quemar hierbas y resinas ha sido una parte especialmente importante, tanto de la historia de la India como de la historia de los nativos americanos. ¿Puedes por favor hablar sobre el significado de quemar incienso y sobre cómo se debe utilizar el incienso en tiempos modernos? Oh, ¿es esa la razón por la que me están humeando? Y esa pregunta es de Ashley. El incienso suele ser ceniza. Sin ceniza, ya sabes, no hay incienso. Bueno, bueno, el significado de esto es, hay ciertas sustancias cuando se queman. Una cosa es, hay una fragancia, por supuesto, que es agradable para las fosas nasales. Y quemar incienso tiene que ver con el ambiente, no contigo, porque en diferentes espacios, especialmente en interiores, en diferentes espacios hay diferentes tipos de, una cosa es olores, también hay diferentes tipos de estructuras de energía que se producirán. La forma y el tamaño de la habitación harán esto, es por eso que se presta tanta atención a la forma y el tamaño de la habitación. En la cultura india se presta gran atención a la forma y al tamaño de la habitación en la que vives, porque la forma y el tamaño de la habitación, de alguna manera, si no está muy ventilada, cuando digo muy ventilada, por ambos lados hay dos paredes abiertas y está ocurriendo, entonces se siente casi como al aire libre. Eso es diferente, la mayoría de las casas no están hechas de esta manera, porque tienen vecinos, no puedes abrir demasiadas ventanas, demasiadas aberturas, no funcionarán, está el clima, hay muchas cosas, ¿de acuerdo? Y hay aire acondicionado, peor. Así que diferentes formas y tamaños tienden a crear diferentes tipos de estructuras de energía. Estas estructuras de energía pueden, si se vuelven muy fuertes, pueden determinar tu estado psicológico y emocional, que o puede ser propicio, o puede convertirse en un impedimento para lo que deseas ser. Así que ciertas sustancias, como el sándalo, en la India, hay algo llamado sambrani, que es una cosa muy poderosa, que se usa incluso cuando la gente está enferma. Lo primero que hacen es esto. Y ahora se ha descubierto que también mata ciertos tipos de bacterias en el aire, y también en las superficies. Así que especialmente, si hay una persona enferma en la casa, sambrani por todas partes. Si quieren hacer algún evento auspicioso, sambrani por todos lados. Es un cierto tipo de resina, que un árbol gotea. Bueno, en esta búsqueda de sambrani, verás en el bosque hay árboles enormes. La gente habría hecho un corte en el árbol, porque los árboles parecen sólidos por fuera, pero por dentro hay una cavidad. En esa cavidad gotea esta resina. No sabemos, al menos yo no lo sé, cuál es la razón natural por la que estas resinas salen. Pero la gente va y recoge esto. Es un material precioso y pequeño, y hay que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir una cantidad considerable de resina. Porque estos árboles tienen que ser maduros. Eso significa que deben tener al menos más de 30 o 50 años. De lo contrario, no la consigues. Ah, esto tiene un poderoso impacto en el ambiente. No es necesariamente una fragancia. Es una cosa diferente que aclara el aire, simplemente hace que el ambiente se sienta más vivo. Fundamentalmente, cualquier estructura que haya allí hará que el interior sea como el exterior. Si quemas un poco, no debes poner demasiado, sino estornudarás y perderás los sesos. Solo un poco de Zambrani en la casa la hará sentir como, a pesar de que estés en el interior, la sensación es la de estar al aire libre porque es un espacio no estructurado. Especialmente si ocurre una muerte en la familia. El Zambrani se quema hasta por 11 o 12 días porque quieren aclarar ese aire por completo. Estos son aspectos más sutiles, pero me da un poco de aprehensión hablar de esto en los Estados Unidos porque ya hay tanto New Age. Ya sabes. Porque primero cuando llegué a Nashville, alguien en Nashville me dijo, Sadhguru se está llevando acá una exposición espiritual. Dije, ¿qué? ¿Una exposición espiritual? Incluso en la India solo ocurre una vez cada 12 años. No, no, aquí todos los años las tenemos. Dije, quiero ver. Dijeron, está bien, vamos. Y entonces por la tarde vinieron a recogerme. Y me dijeron, Sadhguru, hemos conseguido un espacio para que hables en la exposición espiritual. Dije, genial. Por primera vez estoy en los Estados Unidos. Pensé exposición espiritual. Y fui allí. Una carpa enorme y... cuando entramos allí a... la música country estaba a todo volumen. Evidentemente, este era un grupo que no encontraría ningún otro escenario pagado. Tal vez en la noche vendrían a grupos más conocidos. Por la tarde, es un escenario vacío. Cualquiera puede usar el sistema de sonido. Así que ellos estaban golpeando los instrumentos. Dije, está bien, expo espiritual. Pero está bien, la música es simplemente una cosa cultural. Me enfocaré en la exposición espiritual. Entré. Alguien está vendiendo un jabón de baño espiritual. Dije, wow. Alguien está vendiendo una piedra espiritual, pequeña de algún lugar, que es espiritual. ¿Cómo esto, raíces, hierbas, esto, aquello? No sé si había un cepillo de dientes. Entonces pensé, ah, esto es como el Shandi indio. ¿Sabes? En los pueblos de la India hay un Shandi. Un mercado de domingo, un mercado de miércoles, o un mercado de lunes, igual que este. Y allí habrá todo tipo de cosas exóticas a la venta. Habrá una raíz, solo un tanto así. Retorcida así, no debería ser recta, ya sabes, debería ser. No puedo hacer eso con mi dedo. Entonces, si tomas esto, esta es una raíz que podría hacerte invisible. Debes moler esto, junto con la mandíbula izquierda de una ballena hembra. Y la ballena debe estar viva. Eso significa que realmente nadaste allí, cortaste un pedazo de la mandíbula y viniste, y juntos y frotas esto, junto con algo y hay un mantra. Haces esto y luego esa pasta, si la pones en el paladar superior, te volverás invisible. En realidad, si entras en la boca de la ballena, te volverás invisible. En fin, entonces comprendí, ah, esto es como un shan de indio. Allí también vendían todo tipo de inciensos exóticos. El incienso tiene un cierto impacto, pero no te excedas. No creas que va a determinar tu naturaleza espiritual. Puede cambiar el ambiente un poco. No debe estar sobre certificado. Tiene cierto impacto. Uno puede utilizarlo de manera sensata, pero hoy en día el incienso se está haciendo con sustancias químicas. Es mejor que no quemes esas cosas. Es muy, muy importante antes de tiene suficientes cosas químicas en la calle, en la industria, en el piso de la fábrica en la que puedes estar trabajando, donde sea. Hay suficientes químicos flotando alrededor, al menos dentro de tu casa. No quemes incienso elaborado químicamente porque creo que casi el 70 u 80% de lo que está hoy disponible en el mercado es químico. debes comprobarlo antes de quemarlo. Es muy, muy importante porque dentro de recintos cerrados sí quemas sustancias químicas. Bueno, el impacto negativo de eso es muy, muy grande. Así que debe ser resina natural u otros aceites, aceites esenciales y cosas que pueden hacer la diferencia. Ah, una ligera diferencia si necesitas ese tipo de diferencia. Definitivamente ayuda. Definitivamente ayuda.